De nuevo, más mensajes comprometedores con Mario López. Todavía continúa la polémica entre la historia de Adamari López y Tony Costa, pues al parecer ella conocía el pasado de Tony. Todos los detalles te los traemos solo aquí en Famous Close Up. Ya hace días nos enteramos de esta lamentable noticia y también de todo lo que se ha dicho al respecto. Lo que sí es que a través del programa Chisme No Like nos enteramos que Adamari siempre supo desde un principio quién era el verdadero Tony y cuáles eran sus gustos. Que él no se enamoraba de un hombre o de una mujer. Pues el mismo Tony fue quien le comentó que él se enamoraba del corazón y lo que nos deja con cara de what es que las amigas más íntimas de Adamari también sabían este cuento. Tony le comentó a Adamari Hey, sabes que cuando yo era un chavo me enamoré de verdad, de corazón, pero fue de un hombre. Un día Tony se encontró con quien fue su primer amor cuando él apenas tenía 18 años. Sin embargo, él fue y se lo presentó a Adamari y le aseguró que no había pasado algo más entre ellos. De quien les hablo es del bailarín colombiano Ángel Jesús Gallego que es colombiano. Al parecer en un momento Tony tuvo que irse de gira debido a su trabajo. Se entera a Adamari que se fue junto con el colombiano. Que en un mes atrás había terminado con su pareja actual. Es decir, que se fue con Tony bien solterito. Al principio Adamari no sintió problemas con Ángel debido a que tenía pareja. Pero luego de que se enteró que había terminado fue cuando llegó la desconfianza. Según lo que dicen en Chisme No Like Adamari supuestamente se hacía la ciega ante todas estas evidencias. En el 2018 se encuentra con una información en las redes de Tony que no le gustó para nada. Pues el contenido que vio era material para adulto pero con hombres. Pues a partir de aquí todo se volvió color de hormiga. Al parecer también surgió el amor entre Tony y otra persona. Y no tan solo Adamari le encontró esto a Tony sino que también unos mensajes. Más mensajes comprometedores con Mario López el bailarín. Hasta que en este mismo año Adamari vuelve a descubrir nuevos mensajes entre Tony y Mario López. Que aunque no eran nada del otro mundo sí pudo darse cuenta que había como un coqueteo entre esos mensajes. Según el canal de Univision ya sabían quién era Tony Costa y que ya había salido del closet. Además tenía imágenes con su pareja en las redes y mandaron a eliminarlas de allí. La pregunta que muchos se hacen es por qué Adamari quiso comenzar una relación con Tony conociendo quién era. o si Tony buscó a Adamari por reconocimiento. La verdad es que solamente ellos saben las respuestas. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, déjanos un comentario y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto es Famous Close-Up. Nos vemos.